Es muy importante que podamos hacer este análisis sobre esta problemática que observamos, ya el gobierno venía preparando, justificando el tema de la crisis financiera mundial. Y si observamos el decreto, ¿lo vuelven a repetir? Dicen que ante este escenario de crisis financiera mundial, el gobierno tiene que hacer lo propio para evitar, dicen, que esos recursos que se dan a la empresa de subsidios se siga dando porque el gobierno requiere atender el tema de la pobreza. Estos son los mismos argumentos que se han venido dando en todos estos años de privatizaciones. Primero, el que está en Hacienda, cuando advertíamos que se iba a venir una escalada mundial sobre la especulación que han venido haciendo las transnacionales en los países capitalistas y que todos los países en vías de desarrollo que tienen créditos en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional se iba a pagar las consecuencias. Pero decían de Hacienda que no nos preocupáramos, que era un catarrito, y ese catarrito se convirtió en un cáncer. Pero ahora pretenden que lo paguemos nosotros, compañeros. Dicen, hay que liquidar a todos los 44 mil trabajadores sindicalizados. Y empiezan a montar una campaña de medios que no podemos confundirnos nosotros, electricistas, compañeros. Una campaña donde se dice que nos van a respetar nuestros derechos en términos de la propia ley. ¿Y cuáles son los derechos en términos de la propia ley? Tu liquidación a la que tienes derecho en términos del contrato colectivo de trabajo. Y dicen que los que acudan antes del 14 de noviembre tendrán un bono y un apoyo para poder generar un autoempleo nosotros mismos y no tengamos problemas para subsistir, dicen. ¿Ustedes le creen? ¡No! Nosotros tampoco, camaradas. Y se lo dejamos claro en la mesa. Porque son mentiras lo que dice en su propio decreto en el tema de las transferencias de dinero. No es para el pago de salarios, ni jubilaciones, ni el contrato colectivo de trabajo. Todo ese dinero de 42 mil millones de pesos se va derechito a pagar el contrato de compra-venta-energía con la Comisión Federal de Electricidad. Y hoy se lo restregamos en la JETA. Con el propio análisis que hace la Secretaría de la Función Pública del ejercicio al cierre del 2008, compañeros. Y todavía demostramos con todos esos documentos que gracias al esfuerzo de nosotros la empresa viene creciendo con el número de usuarios, el número de ingresos y el gasto corriente de la propia empresa a partir de salarios y demás se ha mantenido. No hay incremento como el que ellos mencionan. Y además también planteamos todas las alternativas que el sindicato ha planteado en el tema de mejorar la condición de luz y fuerza del centro para todos los usuarios. Con todo y esto dicen es que tenemos que utilizar esos recursos para invertirle en educación pública, invertirle en la universidad y al problema grave que hay de pobreza y eso nos alcanzaría para unas dice 20 millones de despensas y mandarle a los pobres. ¿Cómo resolver el tema de la seguridad pública si no hay empleos, compañeros? ¿Cómo resolver el problema de la inversión a la educación si todo el recurso económico destinado para los pagos de intereses de deuda y la misma clase política los mismos empresarios que están impulsando si no observen los desplegados que salieron la semana pasada en páginas completas? ¿Por qué ellos están atrás? Plantean nada más la liquidación ni siquiera plantean en términos de la propia ley la integración con Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿quién va a hacer el servicio? Advertimos el día de hoy. Han salido ya todos los compañeros sindicalizados de las instalaciones producto del asalto que hicieron por la noche del día de ayer a nuestras instalaciones. Si falla el suministro de la energía eléctrica no es responsabilidad del Sindicato Mexicano de Electricistas es responsabilidad de ellos y ya están enterados los gobiernos de los estados a los cuales atendemos. Y hay que salir a hacer esa denuncia a todos los usuarios que tenemos en nuestra zona, compañeros. y no caer en la provocación. Hace un rato que salíamos de gobernación atrás de nosotros dos vehículos de judiciales federales intimidando a la dirección del sindicato. Y eso es lo que van a estar de manera reiterada atrás de la dirección tratando de infiltrar gente aquí adentro para provocar compañeros para que ellos justifiquen la represión con el ejército. Por eso es importante que actuemos con mucha inteligencia que podamos identificarnos cada uno de los que estamos para evitar y denunciar no luego si hay gente agenda que esté haciendo actos de violencia o buscando descarrilar y que el sindicato se enganche. Eso no lo vamos a permitir. Por eso la disciplina entre nosotros será importantísima, camaradas. Y hacemos ese llamado. Sabemos del proceso que vivimos, de cómo nos polarizamos entre nosotros, pero en este momento primero está nuestra empresa, nuestro contrato colectivo y nuestro sindicato mexicano de electricistas, camaradas. Es importantísimo afirmar y con que lo menciono. De repente nos cuesta trabajo aceptar esta realidad y llegamos algunos de la dirección y empiezan las agresiones verbales y empiezan las agresiones hasta los propios vehículos. Llega mi compañero Alejandro y empiezan también los insultos o tratar de golpear la camioneta y también de algunos otros compañeros y eso no puede ser, compañeros. No podemos actuar de esta manera, necesitamos calma, estar muy bien organizados, estar haciendo el trabajo político con los compañeros de base porque hoy más que nunca el sindicato requiere de todos jubilados, trabajadores de planta, obra determinada transitorios para decirle a este gobierno represor, fascista que aquí no va a pasar, compañeros. Aquí el que se va a descarrilar este gobierno que de por sí ya está para abajo. Falta nada más organizar y el sindicato tiene que encabezar esta lucha a nivel nacional con los demás sindicatos del país, con las organizaciones campesinas, sociales, indígenas del país, camaradas. ¡Jubilados! 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 este escenario. Si no les explicamos a nuestros compañeros de base, esa campaña mediática que van a estar metiendo, de decir te va a ir mejor, te van a recontratar, y algunos compañeros tal vez en la desesperación del recurso económico pudieran empezar a abrir la página de internet y meter sus datos, si ustedes, cualquier trabajador lo hace, de inmediato te registra y automáticamente te están mandando la oración de tu cheque, te manda la dirección donde tienes que cobrarlo, y prácticamente estás aceptando ya la liquidación. Y eso tenemos que explicarlo, porque el planteamiento que queremos hacer con ustedes es que no podemos recibir estas migajas, no podemos ir en contra del contrato colectivo de trabajo, que es un ejemplo para el movimiento obrero de este país. El planteamiento central es de que no aceptemos, que no nos metamos a esa página de internet a meter en nuestros datos para que estemos aceptando la liquidación, que nos aguantemos todos compañeros, que podamos votar de no aceptar estas migajas del gobierno y preparar los amparos individuales, amparos colectivos, para también llegar al Congreso de la Unión a la Controversia. Les tenemos que ganar si mantenemos firme, compañeros, las decisiones que se tomen en esta Asamblea.